¿Bolívar o San Martín? Es su mamá huevo, fue Bolívar huevo Fue Bolívar Claro, y que San Martín, no mentiras No, Simón Bolívar que participación tuvo Iba a aprovecharse del Perú ¿El señor sabe quién es? Es Simón Bolívar No, él es José de San Martín Para vos, ¿quién fue el libertador del Perú? Mirá, yo te voy a decir Hello my people, estamos en Lima, Perú Estamos en esta hermosa ciudad Inca Con mi amigo Hugo del canal QPA Y el día de hoy vamos a estar haciendo Unas entrevistas en la calle Vamos a preguntarle a la gente ¿Qué opina sobre el libertador del Perú? Del Perú Porque bueno, hay un gran debate Estamos acá, detrás de una plaza Que bueno, no le quiero decir Cómo se llama esta plaza Pero Es la plaza del libertador Es la plaza del libertador ¿Cuál de los dos? No lo sabemos Así que le vamos a preguntar a la gente Porque hay un gran debate Y un temita aquí que es medio Queremos saber qué opina la gente Realmente La opinión del pueblo ¿Quién es el libertador del Perú? ¿El general de San Martín? ¿O Simón Bolívar? Así que A ver qué enseñaron las escuelas peruanas Porque me imagino que la gente va a responder Lo que le enseñaron a la escuela Eso es correcto Así que sin más preámbulos Comencemos Joven, disculpa Te hago una pregunta Para ti ¿Quién es el verdadero libertador del Perú? ¿San Martín o Bolívar? San Martín ¿Y por qué? Porque así nos enseñaron en la escuela Muchas gracias Es verdad Mira, lo enseñaron en la escuela Eso es lo que Lo que estaba diciendo Mi querido camarógrafo Hugo Que la historia Depende de quién te la cuente Pero vamos a seguir preguntando ¿Quién es el verdadero libertador del Perú? ¿Simón Bolívar o José de San Martín? San Martín ¿Por qué San Martín y no Bolívar? Y bueno, creo que Si no me equivoco Bueno, la verdad es que de historia No sé mucho Pero lo único que tengo que entender Es que San Martín Es un repercursor muy grande Acá en el Perú Creo que O sea, si no me equivoco O sea La verdad es que no Pero es lo que te enseñaron las escuelas Es lo que te indicaron en tu familia Sí, es un día a día Que enseñan acá en el Perú Claro Usted es argentino, ¿cierto? Sí ¿De qué cuadro es? Yo soy independiente Independiente, bien Aguanta el rojo Bueno, estamos bien ahora Estamos bien, estamos bien Señor, disculpe Le hago una pregunta Una preguntita Señora, disculpe Una preguntita, señora Buenas ¿Cómo están? Le hago una preguntita Para ustedes ¿Quién es el libertador del Perú? ¿San Martín o Bolívar? Una pregunta Para usted ¿Quién es el verdadero libertador? Buenas Bloopers Para ustedes ¿Quién es el verdadero libertador del Perú? ¿San Martín o Bolívar? Bolívar Bolívar ¿Por qué? Claro, porque se supone que Bolívar fue el impulso Para que San Martín diera el otro escalón ¿Tú eres de Venezuela? Sí ¿Te enseñaron en la escuela qué? ¿Bolívar es el libertador de...? Toda Latinoamérica Bueno, de gran parte del país Bueno, gran parte Pero sí fue una pieza fundamental Para que la mayoría diera el pie Y poder libertarse ¿Y qué opinión tienes sobre San Martín, por ejemplo? San Martín fue un apoyo, en realidad No fue que él tenía las bases como quien dice para libertar solo Bueno, muchas gracias La gente le tiene miedo a la cámara La gente le huye cuando ven una cámara Piensan que estamos aquí hablando de política Bueno, un parte Pero capaz que la gente está muy apurada acá Claro, es un poco igual de política Pero bueno Buenas tardes Les hago una consultita breve Para ustedes, ¿Quién es el verdadero libertador del Perú? ¿San Martín o Bolívar? Ay, no, somos mexicanas ¡Ah! ¡Es peruana! Bueno, pero me huyó Me huyó, me huyó Bueno, está bien Gracias Nos molesto con una preguntita ¿Quién es el verdadero libertador del Perú? ¿José San Martín o Simón Bolívar? José San Martín ¿Y eso de ustedes? ¿Dónde los sacó? ¿Se lo enseñaron a la escuela? ¿Se lo han impudicado? ¿Por qué me dice eso? Desde la escuela Desde la escuela de la primaria que les enseña eso ¿Y de Simón Bolívar, por ejemplo, qué se enseña? ¿Recuerda algo también o...? La verdad no Pero eso Sí, yo sé Creo que está arriba ¿El señor sabe quién es? Es Simón Bolívar, creo No, él es José de San Martín Ah, bien José de San Martín es Bueno, bueno, muchas gracias Que tengan buen día Muy bien Para ustedes, ¿quién es el verdadero libertador del Perú? ¿Bolívar o San Martín? San Martín ¿Por qué? Porque fue el primero que llegó acá al Perú Bolívar lo que hizo fue consolidar, nada más Ok ¿Y usted qué opinión tiene acerca de los dos libertadores, por ejemplo? Bueno, lo que los unía a ellos sería el deseo de liberar al Perú totalmente porque el Perú era el punto neurálgico de la colonia Si al Perú no lo liberaron, lo que más país sí habría un problema Ok Bueno, muchas gracias Ok ¿A ti quién es el verdadero libertador de Perú? ¿Bolívar o San Martín? Es su mamá, huevo Huevo Olívar, huevo ¿Fuevo Olívar? Claro Y que San Martín Es mentira ¿Pero qué opinas de San Martín? Nada, nada Es loco, no loco, sí No está en la historia Es de ningún país ¿Pero a ti en la escuela te enseñaron qué? ¿Quién liberó al Perú? Bolívar Bolívar ¿De dónde eres tú? Venezuela ¿De qué parte? Para Caibo Bueno, gracias hermanito Dale hermano, todo bien Hasta luego ¿Para ti quién es el verdadero libertador del Perú? ¿Bolívar o San Martín? Ninguno Ninguno ¿Ninguno? O sea, tú piensas que Perú no está libre Sí, pero lo hicieron los mismos, los mismos, este, hay más personas, ¿no? Creo yo Ok, ok, entonces, por ejemplo, estamos acá en una estatua, eso no tiene sentido para vos No Tendría que estar más bien todas las personas ahí Exacto Ok, bueno, muchas gracias Bueno, gracias Hasta luego Bueno, sí, por supuesto, aquí nos jugamos, aquí cada quien tiene una opinión y está cool Amigo, disculpa, una preguntita, para ti, ¿quién es el verdadero libertador? ¿El verdadero libertador del Perú? ¿Bolívar o San Martín? San Martín San Martín ¿Por qué? Porque él declaró la independencia Ok, para ti él es tu libertador Sí, para mí ¿Y qué opinión tienes, no sé, de repente, de Simón Bolívar? Simón Bolívar también es un gran libertador igual, ¿no? Ok O sea, tú sientes que también ayudó, influyó en la independencia, pero el principal es el general San Martín Sí, para mí sí Ok Bueno, muchas gracias De acuerdo Hasta luego Gracias También interesante opinión, ¿eh? Me gusta, me gusta ¿Qué tal, familia? Buenos días Les hago una pregunta ¿Quién es el verdadero libertador del Perú? ¿San Martín o Bolívar? A veces unas buenas preguntas, hermano Creo que es él, ¿no? Es San Martín ¿Cómo, señora? Don José de San Martín Sí ¿Y Simón Bolívar qué participación tuvo? ¿Sabe algo? No, Simón Bolívar qué participación tuvo Un agregado más fue que vino a aprovecharse del Perú Bien Ahí está, señor Bueno, muchas gracias, señor Muchas gracias Muy honesta la opinión, señor Aprovecharse del Perú, le digo directamente Amigo, vos Vos que te enseñaron que Simón Bolívar es el principal libertador ¿Qué sentís que te digan eso? Decís, me lo están tirando abajo, me lo tirás abajo Bueno, que piensen, cada quien tiene una opinión personal ¿Cómo está? Para usted, ¿quién es el verdadero libertador del Perú? ¿Simón Bolívar o el general San Martín? San Martín ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dicen lectores, nos cuentan lectores San Martín, que viene en la expedición libertadora Ahí en 1821 y se produjo la libertad al pueblo peruano ¿Y qué opinión tienes de Simón Bolívar? Cuenta la historia, bueno, de algunas cosas medio negativas, ¿no? Pero no así de San Martín Ok, bueno, muchas gracias Hasta luego Queríamos saber qué opinión tienen sobre el libertador Para usted, ¿quién es? ¿Bolívar o San Martín? Los dos Los dos Claro ¿Por igual o hay alguno que de repente siente usted que hizo más? Yo pienso que es por igual Ok, los respeta por igual Los respeta por igual Buenísimo, muchas gracias Hasta luego Gracias Para ti, ¿quién es el verdadero libertador del Perú? ¿Bolívar o San Martín? Bolívar ¿Por? Porque es cualquier libertador de América Ok Vienes de Venezuela, Colombia, Ecuador ¿Y qué opinión tienes sobre San Martín? La verdad lo conozco mucho de él Ok, buenísimo Bueno, muchas gracias ¿Eres de dónde? De Venezuela Gracias hermano Excelente Pero está bien Porque es como Mira, no sé No opino No me lanzo una barrabasada Para que después me escrachen por todos lados Igual por ahí Podría mirar para arriba Claro Claro No, pero yo creo que no dijo No creo que fue que dijo No lo conozco No conozco su historia Está bien Para vos ¿Quién fue el libertador? O quién es, mejor dicho El libertador del Perú Mirá, yo te voy a decir Lo que se enseña Muchas personas colaboraron O sea, fue una lucha de muchos años Realmente fue un proceso ¿Y qué opinas De que mucha gente dice Que Bolívar Que Bolívar fue un dictador? Lo que pasa es que él Tuvo como un título Que era dictador del Perú Pero ese era como un título Que él se puso No sé por qué Se puso Capaz que antes no sonaba tan mal Yo siempre me pregunté ¿Por qué él eligió ese título dictador? Sí hay que entender Que todavía había gente Que se resistía Un poco, digamos Todavía no había llegado a Ayacucho Y tal O sea Había gente acá Que estaba un poco a favor Todavía Igual tú Yo, por lo menos Mi opinión Es que los dos Fueron súper importantes Y claves En la independencia De todo el continente Y bueno Del Perú, obviamente Claro que sí Pero bueno, sí Depende de donde A mí me contaron la historia De que bueno Perú De que Perú fue liberada Por Bolívar Pero Es como te digo Depende Cada uno tira para su lado Igual mis respetos a ambos Mi admiración y respeto para ambos Nada, qué sé yo Es como hay gente que Yo, por ejemplo Yo soy fan de Bolívar Pero sé que también Era un ser humano Y cometió errores Yo soy fan de Bolívar Igual me da risa Que cuando yo escucho A los venezolanos hablar Que habías como No, San Martín ¿Quién te conoce? Andá para allá, pibes Y decir con orgullo Bolívar Y después Cuando entrevistas A alguien del Perú Piensa completamente ajeno Y en Argentina también Olvidate En Argentina Te va a decir Simón Bolívar ¿Quién te conoce? Te van a decir De hecho Es muy poco probable Que conozcan a Bolívar En Argentina Nada En el colegio igual te enseñan En el atole Y tal No se sabe mucho de nada No, no Capaz hasta más sucre Te digo Chicas, disculpen ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me sabe una pregunta ¿Quién es el verdadero Libertador de Perú? ¿Simón Bolívar O José de San Martín? Don José de San Martín ¿Piensa lo mismo? Sí ¿Y por qué José de San Martín Y no Bolívar No participó tan bien ¿Acaso? Sí fue parte Creo que De 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 la historia Creo que Sí fue Parte de la historia No, yo creo que Don José de San Martín Porque él es el que nos liberó Él ha conquistado Él nos habla de la libertad Para ti ¿Quién es el verdadero Libertador del Perú? ¿San Martín o Bolívar? ¿Dónde es esta pregunta? ¿Para qué canal? Esto es para mi canal de YouTube No ¿Por qué? No Ahí no más, gracias Bueno, está bien Bueno Fomentando el odio Nada que ver No me desmonetices YouTube Por favor Eso es algo cultural Es un tema de debate Sano Debatible Para mí terminamos hablando De la educación Y de cómo se enseñan las cosas De los puntos de vista Es realmente Lo que terminamos hablando Es verdad Para mí me gustó Me gustó mucho Gracias de verdad Por el apoyo Hugo Que en estos videos Me está bancando Muchísimo Y me gusta Yo soy fan número uno Yo el domingo Espero que este domingo No hubo además Pero yo también soy fan del tuyo Y me gusta que Sos re colaborador Y que aquí Sos muy querido Vos caminas por la calle Por acá Y te andan Saludando Pidiendo fotos Te quieren mucho Y de verdad que Mi respeto y mi admiración Si no lo conocen Él es Hugo Del canal QPA Te lo voy a estar dejando En la descripción De acá del video Para que ustedes vayan Y sumen su contenido Y se suscriban Que es muy importante Eso nos ayudaría muchísimo A seguir con este proyecto Continuando Haciendo videos Viajando Y bueno nada Suscríbanse Denle like Comenten Síganos en todas las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Chao Adiósito Desde la República del Perú Prógicamente En Cali Adiósito 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 Adiósito